Sobre ese auto llega al juzgado el juez de Casa Blanca. No se baja. No, falta de respeto, pero no puedo recibir los adentro porque en la instrucción... Sí, no hay problema, nos explicaron. Él pasó a protagonizar la noticia tras el piropo de este señor a una chiquilla en Las Condes. Coma más ensalada para que conserve su linda silueta. Piropo que desembocó en una multa municipal. La irracionalidad nos ataña a todos. Nadie puede ofenderse racionalmente porque le ofrecen ensalada y le agregan que tiene indudablemente un efecto estético que desde luego lo tiene. Y de hecho, 77,4 kilómetros al noroeste de Las Condes, esa irracionalidad, como le llama el juez de Casa Blanca, es rápidamente atacada. Daisy Yáñez, funcionaria del juzgado, es quien transcribe las líneas dictadas con delicada ironía por el juez y las pega en la pared. Se informa a quienes ofrecen ensaladas para colación que recomendar el producto a una mujer no constituye infracción ni acoso sexual. Esta exageración del feminismo profundo está siendo ridiculizado. La cantidad de bromas que se producen respecto a esta situación hace que quede claro que el sentido común en Chile impera. Así es como entró en escena, en días agitados por la bandera del respeto a las mujeres, el llamado juez de hierro, conocido por casi todos en Casa Blanca. Es que no nos tocaba enfrentarlo ni estar con él. ¿Te gustaría saber cómo es el juez? ¿Por qué le llaman así? Hasta que hicimos. Se dio en el 99, cuando adquiere notoriedad al proponerse acabar con la impunidad de hombres públicos que corren en sus vehículos. Con binocular en mano estaba atento a los infractores de la ley en plena ruta 68. Fueron cayendo uno a uno desde arriesgados conductores, pasando por senadores, diputados y hasta ministros de Estado. Sí, pero es que parece un chobo, ¿no? Podría participar con éxito en el Campeonato Mundial de la Frontera porque realmente el control de la ley no puede hacer show en ninguna parte. Este tribunal fue el primero que puso en jaque esa situación y sentó un precedente. Así como varias polémicas con honorables. El parlamentario acusa al juez de manejar a exceso de velocidad en el mismo tramo en que antes lo sancionaron a él. Intenté seguirlo y yo iba a 160. Lo que diga el diputado Palma no lo cree nadie. Este es el típico caso del infractor detrás del juez. Decía Mario Cortés Chevasco, porque lo cortés no quita los chevascos. A mí el chevasco es de Rapallo, que es un pueblito que está al lado de Génova. Los chevascos son muy pocos aquí en Chile, muy, muy pocos. Porteño acérrimo según el quiosquero a las puertas del juzgado. ¿Qué diario compra? El Mercurio. ¿El Mercurio de Santiago o el de Valparaíso? Ya que estamos acá... El de Valparaíso. ¿Titulado en derecho en lo que hoy es la Universidad de Valparaíso? Pero eso era Universidad de Chile absolutamente. Mi título es de la Universidad de Chile, no de la Universidad de Valparaíso. Es una especie de caudillo de la justicia. No sé, pues si te dicen algo, no sé, Vigita Linda, no creo que sea tan grave eso. Ahí estás con el juez. Sí, estoy con el juez. Él le gusta las cosas bien derecha, muy buen juez. De larga data, muy larga data en Casa Blanca. Yo estoy hace 42 años acá, dos años subrogante, los dos primeros y 40 años de titulado. En estas salas ha recibido ya a miles de parroquianos. En el mesón a cualquier parte que usted llega, encuentra una persona que le pone todo tipo de problemas, no quiero nombrar servicios, incluyendo algunos tribunales, en los cuales la persona se siente indefensa. Se cayó en una máquina de poner carne, en la cual, en definitiva, tiene que preguntar cuánto vale la multa. Y eso es aquello que tenemos que evitar. ¿Por qué te ha tocado verlo ahí? Por parte, con tránsito, cosas así, o multa. Dicen que fue el juez de hierro, pero es súper buena persona. Su rebaja va. ¿Cuánto te rebajó, por ejemplo? Unos 20 mil pesos, una cosa así. Casa Blanca se caracteriza, y las instrucciones que están dadas acá, es que toda la gente tiene derecho a ser huida. Aquí, no es que no se respetan los parlamentarios, se respeta mucho, pero tienen los mismos derechos que un camionero. ¿Le hubiese gustado a usted que el juez le hubiese dado algún tipo de documento que le permitiese circular? Tenía, pero un montón de papeles. ¿Pero qué va a pasar? Esa persona se va a ir con la sensación íntima de haber sido huida. Y él no hace favoreos a nadie. Por eso creería en el juez de hierro. Es el ascendiente del juez de Casa Blanca. Si te lo encontraras en la plaza, qué sé yo, ¿le pedirías algún consejo? ¿Le preguntarías algo? Yo creo que sí, como para saber, como qué hacer en ciertas cosas. Estricto y riguroso, más siempre calmo y sopesado, descarta carrera política. Yo en varias oportunidades he recibido ofertas para exportular al Parlamento cuando se producen estas situaciones límites. Pero no es aquello que yo pretendo, y desde luego me he negado. Y asegura continuidad. Los jueces son vitales, no hay top. Lo que hago me agrada profundamente. Es el estilo, el tono, del juez que hoy se opone con decisión a la multa por piropos que hace gala en las condes. Los juzgados policiales locales para juzgar situaciones puntuales y para aplicar el más importante de los códigos, que aquí en Chile en algunos aspectos está medio derogado, que es el código del sentido común. Pero resulta que en Chile tenemos tan internalizado que todo es infracción en este momento. Todo es infracción. Sobre todo si se trata de una relación hombre-mujer. Y eso pasó a ser noticia nacional. Es preocupante que una cosa de tanto sentido común sea noticia nacional cuando eso debiera pasar desapercibido. Un hombre que dice vivir y obrar con el sentido común como su norte.